Hola familia como estan? esperemos que se encuentre muy bien y bueno, este video como ya pudieron leer en el titulo son las 10 cumbias bailables que siempre tienes que tener en tu repertorio aclaro una cosa, estas son las cumbias que yo voy a mencionar son las cumbias que a mi me funcionan cuando yo veo una tocada a lo mejor a ustedes les pueden funcionar otras cumbias o a lo mejor me pueden decir chavalo mira sabes que toca esta cumbia, prende la raza y claro que si ustedes me dejan este tipo de comentarios tambien me ayudan a mi para yo poder ampliar un poquito mas mi repertorio ok, entonces vamos a hacer, este es el top 10 de las cumbias mas bailables que a mi me funcionan ok, vamos a empezar con la numero 1, ya las tengo anotadas de hecho este video yo ya lo tenia nada mas que en el canal que estaban pues obviamente nos lo borraron en el canal anterior y ahi se perdió ese video y ultimamente me han mandado un chingo de mensajes probados en instagram de que quieren otra vez el top de las 10 canciones de las 10 cumbias mas bailables asi que bueno vamos a empezar con la numero 1 las tengo enumeradas del 1 al 10 pero no porque un ejemplo la pamela parezca la numero 1 quiere decir que con esa empiezo no, ok pero vamos a empezar la numero 1 es la pamela no se si esa cumbia la han escuchado ustedes pero esta muy buena en lo personal a mi me gusta un chingo porque es una cumbia que trae un chingo de ambiente pues es una cumbia que nosotros lo tocamos un poquito rapidito pues es lo que hace como sentir ese el flow de ambiente que se llama la pamela no se si es el nombre correcto pero es que siempre que la he buscado parece asi como pamela la que dice pamela 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 esa cumbia a lo mejor no se entiendan pero bueno esa es la primera asi que si ustedes saben el nombre correcto dejenme en los comentarios ok entonces vamos a pasar a la numero 2 que es la de marejada ok esa cumbia tambien esta muy buena esta muy pegajosa esta igual nosotros la tocamos un poquito rapidito para que? para que prenda la gente si me entiendes es la que dice marejada que se mueve como baila el chavacano y marejada esa cumbia nosotros la tocamos si porque si me entienden? y a veces hasta la tocamos dos veces porque pues son cumbias que nosotros sentimos que la raza esta ambientada y otra vez un ejemplo en la segunda hora la tocamos y la volvemos a tocar en la cuarta hora si? si me explico? asi que ahhh esa es la numero 2 pasamos a la numero 3 en la numero 3 tenemos a la de caracol carayol una col una col y nadando yo la vi yo la vi esa si la col tuviera cara caracara caracol si la col tuviera cara caracara caracara caracol esa igual nosotros la tocamos rapiditas para que? para que se sienta el flow se sienta el ambiente porque si la tocas despacio hay cumbias que si se tienen que tocar un ritmo tranquilon pero hay cumbias que si le tienes que aumentar la velocidad pues para que se sienta como el cambio ojo nosotros siempre empezamos con las cumbias que son como tranquilitas como un ejemplo Sergio el bailador como la yaquecita como la suegra cumbias asi que son tranquilonas y poco a poco le vamos aumentando la velocidad entiendes? asi para que chequen el dato ok pasamos a la numero 4 en la numero 4 tenemos la chona que esa cumbia no puede faltar en un party pues de hecho de un tiempo para aca volvio otra vez como a renacer la chona verdad? porque pues cuando salio pues obviamente tuvo su impacto pero ya ve que salio un challenge y todo ese rollo la cumbia volvio a tomar otra vez su en el nivel que tenia que estar me entiendes? entonces pues una de las cumbias que de hecho aunque no la toques te la piden y obviamente porque a veces hay muchas canciones que hay que en el momento no te acuerdas me entiendes? y a veces que la gente te ayuda y ya te hacen te acuerdas pues de la cumbia si me entiendes? entonces esa esta en la numero 4 pasamos a la numero 5 la numero 5 es el manicero ok? ya muchos conocen esa cumbia es una de las canciones clasicas de hecho es el himno de los cuates de Sinaloa y no lo digo yo lo han dicho ellos asi que es una cumbia que que es muy bonita ahi si tu eres requintero pues obviamente ahi te tienes que lucir ahi tienes que meterle tu tu propio sabor tu sazon y obviamente pues no vamos a poderle dar el mismo toque que le da el de los cuates pero siempre hay que tratar de darle algo parecido a como es la cancion original asi que bueno esa fue la numero 5 pasamos a la numero 6 en la numero 6 tenemos a la yaquesita cumbia que ya mencione hace unos momentos la yaquesita es una de las cumbias viejitas pero muy bonita son de esas canciones que llegan para quedarse si me entiendes? que siempre que si porque si las tienes que tocar en un party a lo mejor en un nightclub si la gente quiere bailar y todo su error la puedes tocar como no es una cumbia clasic que me imagino que cualquiera la conoce es una cumbia muy bonita que en lo personal a mi me gusta un chingo y de hecho yo les puedo decir que yo cuando empiezo cuando empiezan las cumbias yo a veces empiezo con esa es la que como para abrir el baile me entiendes? asi que ya poco a poco como les decía anteriormente le vamos aumentando el ritmo la velocidad de las cumbias asi que esa esta la numero 6 pasamos a la numero 7 la numero 7 es a quien no le gusta eso anoche no suena tu me diste un beso a quien? a quien? a quien no le gusta eso? igual nosotros esa cumbia la tocamos un poquito rapidita para que? para que se sienta el sabor de la cumbia para que la gente que este sentada sienta tambien el feeling y te haga algo que digas mira pues vamos a bailar esa rola esta movida esta perra pues asi me entiendes? en lo personal nosotros yo no soy de que bailo mucho vamos a decirlo en el escenario pero siempre cuando suco un viaje trato de moverme un poquito mas obviamente vuelvo y repito casi este estoy un poquito tieso todavía no me suelto para bailar en el escenario y obviamente se requiere mucho una escenografia en el escenario porque? porque lo que tu estas haciendo lo estas transmitiendo asi me entiendes? osea que para que la gente pueda tambien este sentirse aca perra en el party pues obviamente tu tambien tienes que transmitir si me entiendes? porque si estas ahi tocando una cumbia estas como suavemente le vas a dar no le vas a dar ese ese sentimiento que se debe que debe tener una cumbia pues asi que pues esa la numero 7 a quien no le gusta eso la numero 8 tenemos la del wiri wiri tambien la de ya me estoy apagando de tanto tambien aguantando la carrilla de mi suera y los gritos de mi vieja esa cancion igual es una de las cumbias que esta bien chingona igual una de las cumbias clasicas que llegaron para quedarse son las cumbias que que pues siempre van a estar ahi y si las tocas te va a funcionar porque te va a funcionar y esto lo estoy diciendo basado a mi experiencia ok? a lo mejor vuelvo repito a ustedes les funciona otra pero tambien te invito a que me dejes en la parte de los comentarios y sirve de ayuda para mi y para los suscriptores para que podamos ampliar un poquito mas este mas el repertorio y se que estoy dejando fuera muchas cumbias que son muy buenas eh y eso no quiere decir que que sean malas sino que solamente yo estoy dando mi opinion y estoy mencionando las cumbias que a mi me han funcionado ok? asi que continuamos con la numero 9 que es la loca esa cumbia de hecho yo la conocí por medio de grupo firme no se si se acuerdan de hecho hay videos aqui en youtube cuando era cierreño cuando era de guitarras requinto y estibajo yo me acuerdo que hace añales añales que era como unos como unos 8 años atrás o a lo mejor un poquito mas fue cuando yo encontre esa cumbia en youtube y me gusto porque el vato le daba el edwin le daba un feeling chingon y de hecho hasta se vio donde esta hace ademanes con la mano y se mira chido pues y me gusto la rola fue cuando le digo antes no me acuerdo como se llamaban creo que de reto cierreño algo así si me estoy equivocando por ahí déjame en los comentarios pero era cuando grupo firme en aquellos ayeres era cierreño con ellos fue que yo escuché esa cumbia pasamos a la ultima la numero 10 que es la de la tengo chueca la de mi vieja esta muy asustada pues dice que la tengo chueca esa cumbia igual a mi en lo personal me gusta tocarla mucho porque le voy a decir porque porque obviamente como dice la tengo chueca la gente que no conoce la cumbia se va como dices la tengo chueca y se te quedan viendo si me entienden como diciendo que onda que rollo obviamente es un par y pues hay veces que el momento lo amerita decir cositas así me entienden pero la canción vamos a decir que tiene como entre un poquito de albur se puede decir así si adi se puede decir así como albur o como un poquito grosera la cumbia pero yo siempre cuando acaba la cumbia que se tiene que meter el requinto yo siempre digo que no se confundan es la nariz porque en la cumbia dice pues a lo último y dice que la tengo que la tengo chueca que la tengo rara que cuando la agarra se me pone morada si me entienden entonces si como cuando voy a decir todas esas partecitas así como que dices tú venga que pedo uno se va por otro lado pero al finalizar la cumbia cuando tienes que meter el requinto ahí obviamente ahí dice que es la nariz yo por eso ves a la gente que no pone tensión y nomás se va por otro lado siempre les digo hey no se vayan acá no acá si me entienden ponerle un poquito de show también y decir este pues era la nariz no se llama el pesado cositas así cosas que tú tienes que improvisar en el momento me entienden así que yo les recomiendo mucho esa cumbia porque está muy buena trae un poquito de albur vamos a decirlo así y la neta está chingona está pegajosa la cumbia yo esa cumbia la conocí por por este por grupo firme cuando antes era cierreño que la neta creo que se llama reto cierreño se llamaba en ese entonces no me acuerdo pero ayúdenme en los comentarios así que familia pues este es el top 10 de las 10 canciones que en lo personal a mí me funcionan y yo se las recomiendo honestamente ojo también les quiero hacer un pequeño paréntesis yo toco más cumbias no nomás toco esas 10 simplemente estoy dando una opinión de las cumbias que yo considero que son las que traen un feeling bien chingón pues probablemente toco traigo más cumbias en el repertorio que no porque no las mencioné no quiere decir que no estén buenas no tan chingonas también pero estas que estoy mencionando son las que yo considero por eso se llama top 10 de las 10 canciones de las 10 cumbias más bailables si me entienden pero les digo yo toco muchas más cumbias traigo muchas más en el repertorio pero eso no quiere decir que no estén buenas así que para que chequen el dato si ustedes tienen alguna cumbia que ustedes digan hey chaval no sabes que esa también está perra déjenme en los comentarios a mí me sirve de mucha ayuda y sé que para muchos les va a servir porque van a ampliar su repertorio a lo mejor hay cumbias que yo no las toco y no las conozco y tan chingonas ¿me entiendes? puede ser que me estoy perdiendo de algo perrón y no me he dado cuenta así que ayúdeme pues nada familia los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram en Facebook en Instagram es donde estamos más activos así que si tienes alguna duda o quieres por ahí preguntarnos algo mandanos mensajes privados por allá y allá te contestamos más rápido así que también no se te olvide de seguirnos aquí en YouTube suscríbete al canal y regánalos un like así que estamos a la hora de plavios y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!